El drástico cambio de estilo de Shakira después de dejar a Piqué, rejuveneció. El drástico cambio de estilo de Shakira después de dejar a Gerard Piqué. La cantante colombiana ha acaparado miradas con sus estilismos, desde que anunció su separación del padre de sus hijos y sus fans aseguran que hasta rejuveneció. Shakira se vistió de femme fatal para asistir al Festival de Cannes de 2022 enfundada en su vestido de la venganza de Monod, cuando se rumoraba que estaba separada de Gerard Piqué y que podría poner punto final a su relación tras haber descubierto su infidelidad. La intérprete barranquillera protagonizó la edición de octubre de 2022 de la revista El, posando como ave fénix tras su mediática separación de la exdefensa del Barça y modeló exquisitos atuendos de prestigiosas firmas de lujo como Versace y Carolina Herrera. Shakira se convirtió en la nueva imagen de Burberry y engalanó la exitosa campaña navideña de la firma británica The Night Before. En medio de su tormentoso proceso de separación del padre de sus hijos, la cantante y compositora colombiana asistió al Gran Premio de España para apoyar al famoso piloto británico Lewis Hamilton y acaparó los reflectores con su outfit de Versace, compuesto por una colorida camisa estampada, un bralete rosa palo y una minifalda blanca. La estrella latina reapareció en primera fila durante el partido entre Miami Heat y Denver Nuggets en el Casella Center de Miami y lució rejuvenecida y más empoderada que nunca, portando un top corsés traples de Dion Lee y una minifalda de mezclilla de Versace. La cantautora finalmente superó la etapa más oscura de su vida, resurgió como ave fénix tras su separación, y tal como lo recalcó en su exitosa sesión musical con Bizarrap, demostró que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.